hola y bienvenidos a todos a que el canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar un poco de dos negocios que vamos a retirar por diferentes negocios y por diferentes motivos y que desde aquí vamos a dejar de recomendar y para que veáis que desde ya nuestros bolsillos mostramos las nuevas oportunidades y las que tenemos las vamos revisando cada cierto tiempo y si dejan de ser fiables y recomendables lo anunciamos desde aquí para que podáis tener toda la información lo más rápido posible y tener todos los datos referente a todos los negocios que estamos trabajando para que no tengáis que perder ningún tiempo bueno pues desde aquí los negocios que dejan de funcionar son btc clicks uno de los negocios que más tiempo o con los que iniciamos ya nos iniciamos con este negocio en funcionamiento y creex 24 del que ya hablamos hace un poco tiempo y que confirmamos automáticamente ya que es un negocio que no tenemos válido al menos cuando los de las explicaciones en los grandes donde yo vivo que es en españa ya no está disponible este servicio este negocio bueno pues empezamos por btc clicks que btc clicks es una página para ganar bitcoin para ganar dinero viendo anuncios y que llevamos trabajando pues 67 años y que de repente pues tanto como de repente pero han dejado de funcionar imagino que a la mayoría de usuarios nos pasará esto a todos que nosotros cuando intentamos ver un anuncio pulsamos en el anuncio y una vez que se carga aquí el anuncio nos aparece un mensaje dice que la sesión aspirado y que debemos recargar el anuncio da lo mismo lo que hagamos si volvemos a entrar cerrar salir cerrar sesión o abrir sesión de nuevo que va a dejar y no va a dejar hacernos en ninguno de los anuncios y además fijaros que haya aumentado de 280 a 200 segundos por un solo satoshi la verdad que es una pena pero es un negocio que caído o al menos no oficialmente pero sí que si estabais registrados dejarlo porque ya por los anuncios que la cantidad de dinero que pagan y el tiempo que tienes que gastar en ella no merece la pena en eso en el caso de que os funcione y 20 clic es una pena pero ya lo he dicho muchas veces los negocios por muy buenos que sean por muy recomendables que sean y por mucho tiempo que lleven nunca se sabe lo que puede suceder y en estos que en esta ocasión desde aquí pues ha estudiado que es una página que aunque era fiable hasta hasta estos momentos pues la dejamos de recomendar porque ya nos sale a cuenta y ya en mi caso no nos funciona y la segunda página que tenemos que vamos a dejar que vamos a retirar es crex 24 hace un tiempo hice un vídeo recomendando porque daba la posibilidad de reclamar diferentes criptomonedas algunas bastante bastante desconocidas y que nos pagaban unas 10 12 criptomonedas o que partes de criptomonedas todos los días y la página como podéis estar viendo en esta imagen dice que no está disponible en su país que en mi caso es españa intuyo que sucede en la mayoría de países excluyendo a lo mejor eeuu y a un país en concreto pero al menos como podéis ver no deja entras y automáticamente de pasar este mensaje yo lo que hice si tenéis criptomonedas dentro y queréis retirarlas nuestro que comentar dos cosas la primera que tenéis este soporte para escribirles os habilitan con un link 24 horas el acceso a vuestra cuenta y segundo que si vosotros tenéis un dinero pero no tenéis mucho la verdad que no merece la pena retirar porque las tiene unas altas comisiones que no tienes que pagar la moneda que tiene sino altas comisiones en el terreno o en otras monedas que ellos te solicitan con lo cual es muy poco recomendable si tienes poco dinero si tienes bastante dinero lo único que tienes que hacer es entrar a este correo escribirles darles tu usuario tu cuenta explicarles y te dan un link 24 horas para que tú puedes hacer las operaciones que creas necesarias y esto es la noticia del día de hoy son dos páginas que retiramos que no tenemos ya disponibles en llena tus bolsillos y que desde aquí como podéis estar viendo os dejo unas alternativas interesantísimas para ganar cripto monedas bitcoin litecoin ethereum dogecoin aquí tenéis una selección bastante importante de páginas hay muchísimas más muchísimos negocios siempre estamos explorando investigando y trayendo los mejores negocios que más nos gustan aquí a llena tus bolsillos para que tengáis la información y las oportunidades con la explicación completa pues aquí tenéis una selección de las mejores alternativas para ganar cripto monedas y que como veis anunciamos tanto los nuevos negocios como los que retiramos para que tengáis toda esta información disponible a un solo clic recuerdo que tenéis llena tus bolsillos puntocom mi página web donde tenéis información como esta artículos de guías tutoriales nuevas páginas pruebas de pago y el negocio para tu país que es una guía donde pinchas en la bandera de tu país y tienes disponibles todas las páginas que son válidas para ganar dinero ya sea de cualquier país de centroamérica de latinoamérica o vivas en españa vas a tener disponible toda esta información así que desde aquí me despido darle suscripción a este canal si te gusta el contenido que estamos publicando y darle a la campana si quieres estar notificado cuando vayamos a publicar nuevo contenido nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós